¡Suscríbete! Porque este juego no me la puedo perder por nada del mundo Y volvemos a ver que tiene esta consola Bueno, esta caja en este caso Bueno, aquí vemos la consola que viene aquí A ver, para que apunte mejor Ahí La consola Lo que viene a ser el Gamepad de la Wii U Este será el cable de corriente de la consola Sí Y el cable de corriente para cargar al mando El HMI para conectar la televisión Esto será la fuente de carga del mando Que con ponerlo ya apoyado ya se empezará a cargar Como el de la 3DS Para apoyar el mando, me imagino Para poner la consola en vertical Así, el sensor de los mandos de Wii Y el del Gamepad, me imagino Y el Mario Kart 2 en este caso Y ahora sí, vamos a abrir la caja Bueno, espera, antes de abrirla, mirá que chulada La parte de atrás también La U ahí customizada Me encanta, o sea, es que es una pasada Y vamos a abrirla, a ver Ahí, perfecto A ver si Anda, es como la Wii Con dos bandejitas Cuando me compré la Wii hace ¿Cuántos años ya? Ocho años Pues también venía así Bueno, vamos a ver la parte de arriba Ay, que me venía un código ahí A ver Bueno, esto Sin más Las instrucciones Que bueno Es tan guay Y todo Bueno, aquí viene una cosa importante Que es lo del Club Nintendo Que... Aquí está Aquí, no estoy seguro Que esto Bueno, esto ya sabéis Que es la tienda de Nintendo Que con canjear estrellas Te dan cosas Y está muy guay De hecho, creo que Luego tengo que... Me van a ir a un juego de Mario Kart Que va a ser de canjear un código Que es del juego De ningún juego Bueno, aquí veis El Mario Kart 8 Buah, que pasada No me lo creo que la tenga Bueno, aquí veis Con las nuevas Cosas de... Echar al contrincante Y todo Que pasada A ver, vamos allá Vamos a apartar esto Dejamos aquí Madre mía Con esto le voy a salir en la cabeza Y si lo abres Eso es La fuente de alimentación Para enchufar a consola La corriente Y esto Pues la fuente de alimentación Del mando Me imagino Sí Pero también es grande Fijaros Madre mía Vale, perfecto Vamos a sacar esto Vale Bueno, esto es para Poner el mando En soporte Me imagino Que ahora mismo No sé cómo es Ya, ya, ya A ver, será así Sí Lo ponemos así Y aquí irá el mando Así, clac Para poner la consola En vertical Los soportes Aquí están El HDMI Que viene por defecto Por Nintendo Ahí está Muy típico El Nintendo Este con los gris Bueno, yo tengo yo Un montón de HDMI Pero bueno Con que sea Full HD Me conformo Que bueno Si era Full HD Porque hoy en día No viene con Full HD Bueno Aquí Eso es Ya os lo he dicho antes Que aquí ponemos el mando Y se empieza a cargar Automáticamente Es como lo de la fuente Alimentación de 3DS Y bueno Esto es Como ya vimos en Wii Para Por encima La televisión Y para que le llegue La señal aquí De los sensores Vale Pues la bandeja Esta ya hemos acabado Lo dejamos aquí Y procedemos a abrir Y procedemos a abrir La otra bandeja Que es más importante Que es donde viene la consola Y el mando Aquí está Bueno ya veis aquí Ya veis que la consola Es muy pequeñita Ya veis Vamos a sacar La consola Aquí está Con mucho cuidado Perfecto Acerca No si el cámara Ya lo siento Aquí está Ahí Ahí Qué bonita Por Dios En negro Me encanta Ahí Ahora sí Mirad Esta es la Wii U Es más grande Que la Wii Por cierto Pero bueno Sigue siendo pequeña Y esta es la parte de atrás Fijaros Bueno aquí veis que tiene Dos puertos USB La fuente El ventilador El HDMI Para conectar Los euroconectores El El otro El que no es HD Que no me viene el nombre ahora El cable de Exactamente Pues no sé Cual es este La verdad Y esto creo que es para conectar Los Esto La de fibra óptica El cable de fibra óptica Bueno aquí vemos Más ventilación Por los laterales Y por la parte de adelante Veis aquí Para meter el disco Para sacar el disco Encender la consola Y esto aquí Será para meter los mandos Exactamente Bueno Dos puertos USB Y para meter las tarjetas Ahí está Dejamos aquí Y ahora el mando Y quitamos esto de aquí Vale Vale Alá Que pasada Y aquí está el mando Me la explicaba más pequeña La verdad Pero Se te agarra bien a la mano O sea Guau Me gusta Y bueno aquí vemos Una webcam La pantalla táctil Los dos joysticks La cruceta Los botones típicos El start Select El home Esto no sé lo que es La verdad Que pone TV A ver Que acerque un poco A ver Enfoca cámara A ver A ver Ay No sé Pone algo de TV Y bueno Luego el power Para encender Y aquí El botón El home Ahí lo dejamos aquí Y bueno Esto ya está abierto A ver Espero dejarlo junto Con la consola aquí Y bueno Ahora vamos a abrir Los cascos Que bueno Pues venían de regalo Y bueno Pues vamos a abrirlo También Ya que estamos Ay Las pegatinas No 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 Y bueno Y bueno Pues aquí Ya veis Que gracias a la edición Del vídeo Pues ya hemos cortado Y quitado Los plastiquitos De aquí Bueno Vamos a ver En los cascos A ver Bueno Aquí veis que Estos son los cascos Sin más MortalTel Beach El audio estéreo Sin más Y vamos a abrirlos Ya que estamos También Pues ya Abrimos las dos cosas En uno Ahí Uno Y dos Sacamos esto Esto Y Aquí están Los cascos Epa Se me ha caído esto Bueno de los cascos Que será El audio No La instrucción es que Al venir esta cajita Parecía un CD Así Pero no Y ahora los cascos A ver Con mucho cuidado El micro Ahí Vaya Viene con secretito De la cosa Los típicos Alambres Estos que Enroscan Los cables Y aquí hay otro Bueno pero eso Da igual Se puede sacar de aquí Pero bueno Iba a quitarlo también A ver Se me está resistiendo No pasa nada Ahora Joder Esto lo sacamos Sin problemas Y ahora esto Que es Dando la vuelta Como se complica en la vida Por dios Para coger unos cascos La quedarían Me estoy equivocando Yo soy un poco tonto La verdad A ver Pongo esto así Los cascos así Y bueno Este es el micrófono Ahí está Y van por El jack de audio Así por aquí Y ya tienen todo incorporado Ahí está Los Tartel Beach Y bueno pues Aquí estamos otra vez Esta vez os voy a traer El unboxing del Mario Kart 8 Que bueno Antes os he traído El unboxing de la Wii U Y bueno pues hoy os traigo El unboxing del Mario Kart 8 Que bueno No os penséis que me lo he olvidado Sino que lo he preferido dejar Para cuando Configurara la consola y tal Y bueno Ya que estoy aquí Os voy a enseñar Como tengo la consola Bueno aquí tengo El gamepad de Wii U Y aquí está la Wii U Ahí está Lo he puesto en vertical Lo vale Y bueno Con la capturadora que grabo Es la HPVR Que es la que está ahí Y bueno ya veis que está todo aquí Ya perfecto O sea Estoy encantadísimo Y ya he puesto Bueno voy a poneros mi Espera Voy a sacar el lápiz táctil Mi ID de la Wii U Que está Bueno a ver Lo ponemos aquí No Bueno aquí veis A ver que enfoque Ahí está El apodo Sharka Y Nintendo Network ID L Sharka No si Es L Sharka Solo que lo pongo en pequeño Porque sin más Es como que mejor queda Y bueno pues Ese es mi Nintendo Network ID No tengo ni que decir Que bueno pues Vamos a echar muchas carreras juntos En el En lo que viene a ser En Mario Kart 8 Y bueno ahora voy a canjear En cuanto haga lo del vídeo este Pues Lo que viene a ser El Mario Kart 8 Para que pueda jugar Y luego meter el código De esto Y bueno vamos a abrir el juego A ver aquí está Tengo toda la cama No os podéis ni imaginar Como la tengo A ver A ver Se me resiste a la caja Ahora no tengo mi ayudante Claro Ahí estoy en pantones cortos Si no creo que se me den las piernas A ver A ver Ahí está Bueno aquí Los que se preguntan Que si esto es Una cajita Para guardar los juegos De la DS Vale La parte de arriba ya está A ver Esto lo he hecho más para aquí Porque es que Tengo toda la cama Y ya os digo ocupada Tengo que ordenar A toda la habitación Bueno la cama Lo que viene a ser la cama Pero bueno Como si fuera toda la habitación Porque tengo que Amoldar todo Lo que viene a ser La consola y todo Porque ya sabéis Que tengo un montón De consolas Ahí tengo la Lo que viene a ser La play 4 ahí Con los juegos Y todo eso Y bueno vamos a ver Antes de hacer un setup Que solo hay que hacer En otro vídeo Que ya lo haré Tranquilos Esta caja Se que se me resiste Abrete Ahora Ahí está Ya era hora A ver A ver No puedo Espera Vale ya está Aquí está Bueno a ver Para empezar Este código Es un juego Para Una vez que conseguimos El código Es un juego Que se puede cancelar Que por cierto Se me acaba Hoy día 31 El tiempo Por lo tanto Es lo primero que voy a hacer Antes de meter el juego Y bueno aquí Unas instrucciones A ver que las saque Un momentito A llama Ahí No quiero doblar el papel Ahí está Bueno aquí te pone Básicamente los controles Tampoco los quiero Esto porque lo toca doblar Las instrucciones Y el disco Mirad que guapa está el disco Madre mía Me encanta Y bueno pues ya os digo Que en cuanto Ponga el juego todo El Bueno os dejo aquí mejor Cuando ponga el juego Y todo En perfectos En condiciones Y todo eso Pues Os traeré ya Gameplays de Mario Kart 8 De Last of Us También os voy a subir Que tengo aquí el juego Mirad Ya os hice el unboxing Ahí tengo la caja metálica Que tengo ahí el juego De la Play 4 Por cierto Eso Que tengo ya capturada La configurada Para la Play 4 Y para Wii U Así que en cuanto Tenga todo bien organizado Os voy a tener Subir los vídeos Porque ahora mismo estoy como Ayer subí el especial Y bueno ahora subí el unboxing Pero aquí dice que No estoy subiendo muchos gameplays Estos días Que son dos o tres Que llevo ya Porque llevo Digamos entre mudanzas Porque tenía la Play 3 aquí Y la voy a trasladar ahora Porque Si no no me entraba la Wii U Y bueno básicamente Estoy remodelando Lo que viene a ser el género De consolas Porque ahora mismo Estoy procurando Dar la prioridad A la Next Gen Que viene a ser la Wii U Y la Playstation 4 Y bueno si en un futuro Postrego Play 3 Directos de Play 3 o algo Pues La volvería a conectar La capturadora Y todo eso Y nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sé que es un poco largo Pero os lo traigo como en dos trozos Que bueno os lo subiré Todo en uno Y nada Si os ha gustado Les un buen like Comentáis Y si os gusta el canal Pues os pasáis Y si no pues nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y nos vemos en Wii U O en 3DS O Playstation 4 Ya sabéis El echarca El echarca El echarca No es muy difícil Hasta otra Adiós El echarca